Con recursos propios, los habitantes del corregimiento Palo de Agua en Lorica iniciaron la construcción de una barricada artesanal para contener el desbordamiento del río Sinú. A su salida del cauce en el punto conocido como Nueva Colombia, las poblaciones de la margen izquierda en esta zona del Bajo Sinú sufren con inundaciones. Básicamente en todas estas riberas o en estas casas que están pegadas aquí a orillas del río ha ocurrido esto. El río tiene un nivel inclusive más alto que el de agosto del año pasado. Y ya la situación en muchos puntos de aquí de Palo de Agua, como me imagino en los demás puntos a lo largo del Sinú, es bastante crítica. Líderes comunales están reportando que en el barrio El Carmen de Palo de Agua se concentran los trabajos para aguantar la embestida del Sinú. Aquí la comunidad está intentando derapar en la medida en que puede los sitios por donde el agua comenzó a desbordarse. Ya aquí, gracias a Dios, con el apoyo de toda la comunidad, quien compró bolcos de balastro, quien consiguió sacos, se logró tapar este trayecto que estuvo bastante abierto desde horas de la madrugada y ya nos falta apenas unos escasos cinco metros. Entre tanto, el gobierno del municipio de Lorica dijo que se dispuso de ayudas y enviar una comisión a la zona para reforzar los trabajos que adelanta la comunidad. Gracias. 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 Gracias.